En las escuelas de ingenieros se imparten tradicionalmente asignaturas bajo muy diversas denominaciones, tales como introducción a la economía, economía industrial, organización de empresas, administración y dirección de empresas. En la actualidad, debido a la inclusión de los nuevos grados, se observa una mayor uniformidad de contenidos asignados a ambos campos. Así, los de economía lo tratan comúnmente en las asignaturas de Fundamentación Básica de Economía Industrial y en cuanto al desarrollo empresarial en organización industrial y administración de empresas. A veces el temario puede ser adaptado en cada centro y con la entrada en funcionamiento de los nuevos grados se brinda la oportunidad de ofrecer algunos materiales sobre la disciplina que sirvan de base y apoyo a la materia a estudiar. No cabe duda de que los conocimientos de economía industrial son para el ingeniero un complemento formativo indispensable para su formación económica que le ayudará a desenvolverse en el mundo empresarial. El ingeniero, con una buena preparación en este ámbito, incrementará las posibilidades de empleo en campos más amplios que, por regla general, estaban reservados a otros titulados y o graduados. El libro es un texto que se estudia en algunos grados de ingeniero industrial. Es un libro de gran ayuda para el lector o estudiante sin conocimientos previos en la materia.